Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente, para que no haya malas interpretaciones. Es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención, y que sepas que estoy desesperado, cuando no vienes, cuando no vienes, amor. Hace ya tiempo que no dices que me amas, y ese detalle jamás se te pasaba, por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo, que esté fallando nuestras vidas, es necesario que lo digas, esto lo siento aquí en la piel, no temas, que yo jamás te dejaría, para que hagan sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Gracias por ver el video.